La advertencia sobre el mal estado del puente se hizo desde años atrás. Los estudios también se hicieron y hasta se tienen diseños de la reestructuración que ocupa la estructura. Sin embargo, los años pasan y la intervención no llega. El estado del puente sobre el río Virilla Antibat empeora a diario. Y para esto, el CONAVI no prepara una reparación, sino un nuevo estudio. Se alista una millonaria contratación para que nuevamente se estudie el estado de la estructura. Para eso hay un concurso de un consorcio mexicano costarricense que van a empezar a hacer la colocación de los andamios pronto en estos días. Y para hacer la inspección del puente y esperaremos una evaluación del mismo. Pero ellos no están preocupados por algo que sea urgente. Para el análisis del puente se ocuparán cierres de carril por al menos una semana. En este momento se planea el cronograma de trabajo. Según CONAVI, el nuevo plan de estudio se dará a conocer en los próximos días, mientras el puente seguirá esperando por los trabajos de mejora. Gracias. 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 Gracias.